Bueno, hoy vamos a hacer una comparación entre las navidades en Colombia y las navidades en otros países donde ellos han estado. Pues a cada uno se introduce, se presenta, se me olvidó hablar español, se presenta a cada uno y ahí vamos preguntando. Entonces el nombre y de dónde son, de Colombia. Yo me llamo Julián, soy de Bogotá, de Colombia, tengo 28 años y estamos acá en Bangkok. Entonces se presenta a su novia en español también. Ella es mi novia, se llama Ann, nació en el sur de Tailandia en una ciudad que se llama Trang. Llevamos tres años de novio y aquí estamos con nuestros nuevos amigos colombianos. Bueno, introdúzate, presentate. Introduce yourself, you're confused with English. En spanglish, dale. En spanglish. No, en spanglish. Yo soy Diana, llevo cuatro semanas en Thailand. En Bangkok. En Bangkok. Pero viniste de Australia. Lleva seis años en Australia, donde conocí a mi amor. Ven, cambia. No, no, muéstralo. No quieres ser en la foto. Entonces estaba en Australia por seis años, estudiando inglés y allá conocí a Eddie. Y lo mandaron a trabajar a Tailandia, entonces aquí estamos juntos y conociéndonos a Julián, a la novia y a Juan. Entonces, ¿cuánto es lo más largo que ha pasado fuera de Colombia? ¿Más largo que he pasado de Colombia? Fuera de Colombia. Ha sido dos años. Dos años. Cuando estudié haciendo una maestría en Inglaterra, en el norte de Reino Unido, en Chester. Estuve allá dos años. Fui a Colombia por dos meses y me vine para Bangkok unos cuatro meses. Entonces, aquí prácticamente estuve como dos años y medio por fuera, pero con un mes y medio de vacaciones en Colombia. ¿Y tú? Quince meses, de pronto. Porque la primera vez que fui a Colombia, me fui de Colombia y llegué la primera vez, regresé a los quince meses. Y después de eso, iba cada año. Yo fui, lo más largo que he estado por fuera, fueron tres años y pedacito en Inglaterra. Fui a harto tiempo. Fui y luego sí ya volví. ¿Qué recomendaría a las personas que van a viajar, o sea, que quieren viajar a otros países, aparte de Colombia? Hay muchos amigos que no aguantan, que al mes se devuelven. ¿Qué recomiendo a las personas que quieren viajar y hacer las experiencias que hemos tenido? Bueno, la primera vez que yo viajé me pasó eso. Eso es normal porque yo estuve en Estados Unidos y me regresé al mes. Eso fue hace por ahí diez años. Y no aguanté y al mes me devolví porque chillaba todos los días con mi mamá, con la familia. Pero ya eso es cuando tuve la oportunidad de ir a Australia. Conocí a muchas personas de todos los países. Conocí de la cultura, entonces no necesito ni viajar porque conocí la comida, la forma de vivir, todo. Es una experiencia muy buena, aprendí uno mucho. Hay una vida muy diferente a la que nosotros vivimos en Colombia. No sé si para bien o para mal, pero es diferente. Bueno, para mí viajar es uno de los placeres más ricos en la vida. Conocí de conocer muchas culturas, uno aprende muchísimas cosas. Y para mí clave es como antes de ir a algún país como estudiar un poquito más o menos la cultura, irse un poco más mentalizado y preparado. Cuál es como la comida, la gente, las costumbres de las personas, la religión. Para no tener inconvenientes y ya llegando a los países, respetar a los demás, se me ha hecho como una clave en eso. Siempre a los colombianos nos da muy duro cuando nos vamos a vivir o a viajar en otros lados. Porque nosotros somos muy apegados a la familia, a los amigos, a las costumbres. Y mientras uno se acostumbra a vivir en otros países, es duro. Es un proceso que con el tiempo va pasando, pero siempre va a haber algo que va uno guardando en el corazón y las cosas. Por todos los apegos. Por los amigos, por la familia, por la mamá. Yo también comparto. Igual así uno se vea más fuerte y uno sigue extrañando. Uno no lo va a olvidar. Mucha gente de mi familia piensa que yo soy de piedra. Para que uno sea más fuerte es como pensar uno mismo y abrir todas las experiencias que puede vivir en otro país que no la va a olvidar en Colombia. O sea, obviamente es extrañar la familia, pero para ver más posibilidades que uno tiene alrededor del mundo. Y lo bueno de eso es que muchas cosas de las que uno aprende en otros países, cuando uno llega a Colombia uno trata de transmitirla a la familia y a los amigos. Se van a ayudar con un cambio de mentalidad con muchas cosas y uno aprende a apreciar más las cosas que tiene uno en Colombia a valorar más las cosas. Listo, perfecto. ¿Han pasado alguna Navidad en otro país aparte de Colombia o se han devuelto exactamente en Navidad? Yo no, solamente en Sydney. No, yo siempre las paso por fuera. Sí. En Navidad en Inglaterra las pasé dos veces. Una en Londres, otra en Chester. Ajá. Que allá realmente no se celebra el 24 de diciembre, por ejemplo. El 25, ¿no? El 25 la gente se reúne a cenar, a tomarse unos vinitos, a charlar y es un chévere. O sea, es algo parecido a lo que hacemos en Colombia, donde se reúnen las familias, ese tipo de cosas. He pasado otras Navidades a ver con mis papás y mi hermana en Las Vegas. Alguna vez estuvimos pasando Navidad allá, súper rico. Sí, yo también, pues obviamente lo de la nieve, que todo eso, pues la cosa que siempre me hubo con la Navidad, con la nieve, con Santa Claus, todas esas cosas. Es bacano, es una experiencia muy, muy bacana. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál serían los, comparándola con Colombia en Navidades, en otras ciudades, que, entre comillas, cuál sería mejor o cuál recomiendan? O sea, ¿cuál es la mejor experiencia y qué extrañan más de la Navidad, en las Navidades y el 31 de Colombia, que no se ve bien en otros países? O sea, que vean esa cosa que no la van a ver en otro país. Pues yo creo que en Sidney, así haya visto los juegos pirotécnicos los mismos cada año, siempre va a ser amazing. O sea, cada año es diferente y uno no se cansa de verlos, porque es tan lindo y es, pues, famoso en toda parte de esos juegos pirotécnicos en Sidney. En Colombia es por la familia, porque uno está con la familia, comparte. En Australia, pues, estaba sola y hoy veía los juegos pirotécnicos y ya. Apenas en las 12 y 10, ya cada uno para la casa, bueno. Bueno, en mi caso, para mí diciembre es como el mejor mes del año. Siempre extraño a Colombia precisamente en ese mes y, no sé, el simple hecho, pues, en diciembre de viajar con la familia, la música de diciembre, que en Colombia es súper tradicional. Los 50 de Joselito. Los 50 de Joselito, todas esas cosas, como que, los villancicos, ir a las novenas bailar a uno en Colombia a valorar más las cosas. Siete, desde el siete ya estamos. Desde el día de las velitas. Las velitas ya estamos. En la alborada. Y eso no se ve, o sea, en otras ciudades, pues, a mí me ha pasado que obviamente tienen unos adornos impresionantes en las luces, que uno las ve en Colombia, pero no solo ese hecho, el hecho de como, o la Navidad es, que el buñuelo, que la natilla, que los regalos, todas esas cosas, la familia unión, que las uvas, que van a ser las 12, cómo hacer las uvas rápido, que no sé qué. Por ejemplo, el año viejo. El año viejo, el año viejo. Imagínense, ¿dónde es un man quemando un muñeco ahí? Para la casa. Le llega la policía. ¿Dónde va a conseguir las papeletas? Empezando por ahí. Ese tipo de cosas que son sencillas y todo eso, como que la extraña uno cuando está por fuera. Uno no las ve cuando está en el país. Uno es anormal, pero las extraña cuando no las tiene, ¿no? Sí. O sea, como decía usted en Londres, que se le dan al 25. Realmente me acuerdo que me pusieron a trabajar al 24 y yo como, ¿el 24? No, ¿quién trajo al 24? Yo ni a Bala trajo al 24. Ellos celebran el 25. Cuando nosotros estamos en Guayabajos, ellos están celebrando la comida, la cosa bonita. O sea, nosotros desde el 24 le estamos dando a ellos. Y hay unos países que hasta el primero de enero son normales. Para nosotros el primero de enero es sagrado, que no hace nada. Como acá donde estamos. Sí, aquí en Tailandia, el 24, obviamente nada, ¿no? El 31 sí, pues más o menos, pero no es así la mayor cosa. Porque ellos tienen otro año que es como en marzo. ¿Cuándo es el año nuevo? April. Entonces en abril tiene su año, entonces el 31 es bien, pero no es la mayor cosa tampoco. Listo, voy a leer unas palabras, entonces yo te leo la palabra y me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Pero solo una palabra y rápido. Bueno. Marrano. Rápido. Fritanga. Chicharrón. 31. Licor. Copas. Whisky. Aguardiente de caldas. Familia. Abrazos. Mamá. Cuerdos. Buñuelos. Queso. Clase de pan. Lo mejor. Castilla. Fiesta. Postre. Mi abuela. Pesebre. Regalos. Novenas. Niño Dios. Pólvora. El muñeco del 31. Juegos pirotécnicos. Goce. No sé. Calles decoradas. Fiesta. Medellín. Medellín. Regalos. Amigos. Navidad. Cosas familiares. Pues muchas gracias. A los poquitos que tengo que se suscriban. Por favor. Vienen al canal del muchacho y se lo mandan a todos sus amigos. Para que se animen a venir a Tailand. Apoyen la causa. Los obligue a guardar este video. Para que tengan una idea de donde ir. Ok. Los invito a que se unan al canal de Juan. Tiene unos videos muy chéveres para que los miren y se den cuenta que Tailandia es un país muy bonito para que vengan a visitarlo. Se pasa muy rico, se come muy bien, se pasa rico, las playas son lindas, es barato. Pueden venir acá con dólares y hacen maravillas. Eso es lo que estamos hablando antes de grabar que nosotros los colombianos no tenemos el conocimiento de Tailandia, sino como todo chino, 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 chino y no sabemos que es Tailandia. Entonces abrir esa puerta para que la gente venga y disfrute cosas que. También por abrir puertas económicas. Económicas también, porque o sea, ni hasta los de la embajada, o sea, son hasta poquitos porque no hay necesidad, porque no hay muchos colombianos. Abrir todas esas puertas y quién sabe, ya muchos colombianos podrían venir y. Sí, y hay muchas oportunidades de negocio. También, sí. Porque Tailandia se parece mucho a un colombiano. Nos enfocamos solo como en China, como que hacen negocios con ellos, pero aquí también hay muchas oportunidades de negocio. Aquí hay potencial, que hay gente con dinero. Y las mujeres son muy bonitas. Bueno, suscríbanse pues. Bueno, chao. Chao. Este Lumpini Park, uno de los parques más grandes y bonitos de Bangkok, les puedo decir las razones como sobrevivir, como vivir en otro país. Todas las experiencias que he tenido, que espero que les sirva para que puedan viajar. ¡Suscríbete al canal!